Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar porque los tengo medio en capilla. Resulta que en el último video, que lleva 66.000 visitas, yo pedí 15.000 likes para ver, como están viendo estos sobres, equipo de la temporada transferible garantizado. No llegó a 15.000. Entonces dije, 66.000 menos 8.000 me da 58.000 visitas que no dieron like. No pido tener 58.000 likes, pero no llegamos a 15.000. Y digo, ¿qué pasa si me hortivo y no hago la ruleta? Sería muy cagón, maestro. Estaría dentro de todo mi derecho. Pero como a Sebunchis le gusta la adrenalina, le gusta el ir y vuelta, y sé que le gusta y voy a dar un margen de dudas de que YouTube no habrá notificado mi video, voy a hacerlo y acá preparé la ruleta. Preparé la ruleta con cruces. Las cruces significan descartes, 5 sobres. Me gustaría. Este video tengo un objetivo de 15.000, 20.000 likes. Y si ese objetivo se logra, voy a estar sorteando otro FIFA 18 en mi Instagram. El Instagram lo tienen en la descripción. Voy a poner una foto puntual haciendo alusión a la ruleta, los descartes y demás. Porque acá puede tocar Messi, puede tocar Ronaldo, puede tocar cualquiera de todos los Tots que han salido. Recuerden que ya ha salido una ganadora de Chile, por lo cual, si llegamos a 15.000 likes, los espero en Instagram para participar de nuestra visión. Primer jugador de la temporada. No camina, no camina, por lo cual, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 87. Bien, se fue. Quedan 4. Vamos a hacer al revés ahora. Vamos a tirar la ruleta. Vamos a ver qué toca. Te pido, por favor. Es mío. Es mío. Se viene el segundo. Te lo pido, por favor. No camina, no camina, no camina. Qué lindo volver a ver estas nuevas cartas. Estas cartas que uno ya extraña. Estas cartas que su valor está nuevamente por las nubes. Shoney. ¿Cuánto está valiendo este? ¿Cuánto lo estampa? ¿Cómo no hay en el mercado? ¿Puedo estar en el mercado? Se están viniendo a 50.000 monedas. Muy bien. A ver acá. Vamos a abrir el segundo. A ver qué onda. Tarda. 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 A ver. Todavía no tiré la ruleta. Todavía no tiré la ruleta italiano. Ojo. Velotti creo que es. Que se llama. Velotti confirmado. Media 90. La que lo parió. Qué bien vendría para el rojo. A ver ruleta. A ver, a ver, a ver. Pará, pará. Escuchá. Son 100.000 monedas. Volvélo a tirar. Yo lo edito. ¿Sabemos? Pasa como agua. Pa. En serio, boludo. Dale. Volvé a tirar. En serio. Dale. Sí, está jugando. Dale. 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 ¡Vamos! Me pertenece. No, pará, pará. ¿Ustedes se piensan que yo soy garca? Yo cumplo con lo que pido. Por eso, depende de ustedes. Ya estaban así. Se va, hijo de puta. Con los bigotitos de rata. Velotti, toca irse y se va. Se va, se va. Así como vino. Pará, pará. Quiero ver el precio. Quiero ver el precio. Primero. Primero quiero ver el precio. Bueno. 80.000, 90.000 monedas. Yo cumplo. Quedan dos. Vamos primero con la ruleta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero ruleta. Primero ruleta. A ver qué sale. Es mío. Vamos de nuevo con el segundo. A ver qué sale. Tiramos un buen centro, hermano. Un buen centro. A ver, a ver, a ver. Francés. Griezmann, me vuelvo loco. 400.000 monedas este. Más o menos. O 370.000 monedas. Negro. Mirá lo que brillás, hermano. Mirá lo que brillás. Es mío. No estoy trolleando a nadie. 400.000 monedas mínimo. Hermoso. Bienvenido. Y pa'l club. Bien, hermano. Bien. Una buena en la ruleta. Casi terminando el FIFA 17. Es verdad. Pero al fin y al cabo, una buena. Último sobre. No me quiero poner muy happy, happy, joy, joy. Porque la historia de la ruleta dice que siempre acá y que da... Recuerden. 15.000 likes. Mi link de Instagram. Los invito a que me sigan en Instagram. Sorteo con FIFA 18. La ruleta la voy a extrañar mucho. Pero se despide hasta FIFA 18. Vamos a ver qué nos toca. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rula. Te voy a extrañar. Aunque me hiciste... Es mío. Es mío, chicos. Rula. A ver si camina. No camina. No camina. No camina. Vamos a ver. De ese español. Y los bigotes del zorro Roger. Rula, querida. Chicos, se ha despedido la ruleta. Hasta FIFA 18. Romper ese botón de like. Si quieren que ganarse otro FIFA 18. Yo cumplí. Ustedes no. Y vieron que... Pine, pina. Pine, pina. Nos vemos. Chau.